Sí, tal cual, todo esto tiene que ver con la palabra inclusión, con la necesidad de romper esas barreras que tenemos a través del desconocimiento, de la falta de capacitación de cada uno para hacer de esta ciudad un lugar más inclusivo. Siempre nos manejamos en obras intervenidas por las últimas gestiones del Intendente Jorge en la ciudad, que todas tienen la característica principal de ser inclusive, de ser lugares amenos y en los cuales se busca la posibilidad del encuentro entre los vecinos. Hola, buenas tardes, acá estamos en Ciudad de Nieva con el cierre de las plazas inclusivas, que lo hicimos durante todo el mes para concientizar a la gente. Tuvimos la colaboración de todas las direcciones de la Secretaría, también agradecer a Cultura de la Provincia que colaboró, gente de Areni, y bueno, acá estamos acompañando con este cierre fantástico y vamos a seguir haciéndolo, todos los años va a ser más grande esto. Sí, bueno, te comento, estuvimos todo lo que es el mes de octubre con el mes de la capacidad y la superación, así que bueno, estamos ahora con el tema de plazas inclusivas, el día primero tenemos una exposición fotográfica, también con fotos de personas con discapacidad, así que bueno, muy importante en el Cabildo, que van a estar presentes de las 8 a 9 de la noche. Así que bueno, hay una actividad, como siempre decimos, la idea es que San Salvador sea capital de la inclusión, en donde todos podamos disfrutar de estos espacios que son para todo el público en general. Siempre una alegría volver a las plazas inclusivas, a este proyecto tan importante, y en este caso una interacción entre municipios, provincias, pensando en contenidos en conjunto y logrando justamente esta posibilidad de participación que es tan importante. Y una plaza que ya se ha convertido en una tradición, la plaza inclusiva, como proyecto que se realiza en distintos lugares. Bien, así es, yo estoy en la Coordinación de Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura de la provincia, y bien como decía recién el Secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, esta articulación entre municipio y provincia, y sobre todo generar acceso a la cultura en cada espacio social, en cada espacio público. La idea es poder generar que la familia jujeña pueda tener, no solo disfrutar de diferentes estandes inclusivos y conocer cuál es la inclusión, sino también poder acceder a la cultura, que es uno de los derechos culturales clave que estamos trabajando este año. Gracias. 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 Gracias.